Armando Peraza Hernández es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia Pinar del Río. Por su notable activismo y su destacado accionar a favor del respeto a los derechos humanos, Armando Peraza Hernández fue llevado a prisión y condenado a seis meses de privación de libertad por impago de multas arbitrarias. En estos momentos, Peraza Hernández se encuentra en la prisión Tacotaco, en la ciudad de La Habana, donde debía haber extinguido su sanción el día 15 de febrero, cuando le llegó la notificación de que no podía ser liberado porque aún quedaba en una causa pendiente, es decir, le pasaban a prisión preventiva en espera de nuevo juicio por un delito de atentado, delito farsamente fabricado a este coordinador para buscar la manera de mantenerle un periodo de tiempo más prolongado en la prisión. Gracias por ver el video.